Vamos a establecer contacto con la consejera electoral Elide Moreno Calis. Ella es presidenta de la Comisión de Radio y de Televisión en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y es que hay dudas sobre, de repente, qué podemos hacer los conductores de radio, de televisión, hasta dónde podemos llegar, qué les podemos preguntar a los aspirantes, qué pueden decir ellos. Y bueno, pues vamos a esclarecer, tanto de un lado como del otro, ¿no, mi querida Eliana? Así es. ¿Cómo estás, Elide? Elide, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Aquí necesitados y dudosos de hablar contigo. Platícanos, Elide, de manera general, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de radio y televisión. Por parte de los candidatos, empecemos. Sí, empecemos con los candidatos. Platicábamos anteriormente que ayer emitimos los lineamientos para llevar a cabo el monitoreo, que es lo que compete a la Comisión de Radio y Televisión. Y qué bueno, este monitoreo se refiere específicamente a cómo vamos a darle seguimiento a todos los programas que difunden noticias en la entidad que es a lo que nos manda la ley electoral vigente en el Estado. Y en ese sentido, pues van implícitos los programas de radio, televisión y la prensa, prensa, los periódicos, ¿no? Entonces, pero el instituto no va o no llega a señalarle a los medios de comunicación qué es lo que pueden hacer o no hacer. Y en cuanto a los candidatos, bueno, lo que está previsto en la ley, los precandidatos aspirantes en este momento, precandidatos en precampañas y candidatos ya en campañas electorales, pues tienen muy bien enunciadas sus facultades o cómo van a dirigirse al electorado en cada una de las etapas. En este momento en el que no nos encontramos todavía en periodo de precampaña, pues deben abstenerse de andar difundiendo sus pretensiones al momento de dirigirse a un cuerpo de electores, porque esto, bueno, si bien la ley no lo señala, el tribunal ya ha ido estableciendo criterios que redundan en una sanción. ¿Esto quiere decir que si hay un candidato al que se le pregunta qué estás buscando, a qué aspiras, y dicen aspiro a ser gobernador o senador, están cayendo en una falta? No, no exactamente, Ileana, porque el tribunal ha dicho, bueno, responden a una pregunta expresa del conductor, pero si esta es una conducta reiterativa, entonces ya se armoniza con otras situaciones que pueden incluso llegar a una sanción. Pero bueno, tú como conductor, tal vez invites a muchos aspirantes y les hagas la misma pregunta y les das a todos la misma posibilidad. Lo que sí no es recomendable, pero que bueno, también esa manera de sugerencia es que estés invitando a determinada persona de manera reiterativa y preguntándola y exponiéndola al electorado respecto de una situación en concreto. Ustedes miden también los tiempos que se le brinda a cada partido. Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos una mesa redonda con los presidentes de los tres partidos con mayor representación en Tabasco, PRI, PRD y PAN. En torno a los tiempos que ustedes miden, por ejemplo, nosotros en el formato que vamos a seguir para la mesa redonda, no es debate, pero sí van a tener un tiempo específico cada uno para exponer sus ideas, aunque de repente, debido al tema que están tocando, pues alguno se alarga, alguno refuta, etcétera, y se da un formato más flexible. Ustedes no sancionan, pero sí hacen observaciones respecto a los tiempos que nosotros le brindamos a tal o cual partido. Claro, en efecto, mira, yo te comentaba de los lineamientos que nosotros acabamos de probar y que tienen como objeto el darle seguimiento a todos estos programas y que si bien en este momento pareciera que solamente se concreta a ese seguimiento, pues al final, cuando nos toque rendir el informe de pre-campaña y de campaña, que es lo que la ley nos ordena, se va a reflejar cuántas notas tuvo cada partido político, cuántos espacios tuvo en radio, en televisión, en notas de periódico, y es ahí donde debe haber un equilibrio, sin que hasta en esas condiciones, esto nos lleva a nosotros a señalar que algún partido tuvo más o menos. Nosotros vamos a llevar a cabo todo ese monitoreo y vamos a rendir un informe y es una obligación del Instituto reservarlo por si surgiera alguna inconformidad en este sentido, ya nos solicitan esa información y debemos estar en condiciones de aportarla. O sea, ustedes como medio lo que deben garantizar es que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades para respetar el principio de equidad que debe haber en los actos de materia electoral. Sí, a ver. El idea, pero a ver una pregunta, nosotros como medio le hacemos la invitación a todos los candidatos, a todos los partidos, pero ya también está en decisión de ellos asistir o no asistir. O mandar su información, por ejemplo, para prensa. Para prensa. En prensa, en elecciones anteriores, aquí en el grupo se dejaba el espacio y se decía espacio destinado para tal partido y no mandó información. En radio y televisión no puedes dejar esos espacios, entonces, ¿cómo cuidar esa parte? Claro, bueno, yo creo que es dentro de la medida de lo posible, ¿no? Lo que en un momento dado se les puede cuestionar a los medios de comunicación es el no haber dado la misma oportunidad, pero si ustedes como medio están dando la misma oportunidad a todos los aspirantes y a todos los partidos políticos, yo creo que no hay nada de qué preocuparse. El problema es cuando algún medio en particular se dedica específicamente a un partido o a un candidato, ¿no? Y le da mayores oportunidades que al resto de los participantes en la contienda electoral. Elide, una duda, entre el periodo de pre-campañas y campañas, que tiene que haber un silencio, un impas, ¿qué pasa con la información que se da en los noticieros? ¿Se puede tocar el tema de los candidatos, no? Creo que sí se puede tocar, porque lo que no tienen, lo que los programas de radio y televisión y prensa, lo que no tienen que hacer es inducir al electorado, o sea, lo que se va privilegiando aquí es que no se induzca al electorado con una ventaja, porque nosotros como órgano electoral, lo que debemos cuidar como árbitro, debemos cuidar que todos tengan las mismas oportunidades. Pero bueno, si ustedes informan porque tienen a su cargo informar, tienen esa responsabilidad, yo no le veo mayor problema. En cuanto ya desvirtuamos esto, partiendo de que inclinamos esta información a favor o en contra, es cuando ya se pueden presentar, pues, inconformidades. Mire, esos días, ese limbo entre pre-campaña y campaña, ellos no van a tener ninguna actividad, entonces no habrá nada que reportar. Bueno, mira, yo creo que no podemos negarnos a la realidad, porque en este momento no estamos en pre-campaña, sin embargo, todos están ajustando sus tiempos, llevando a cabo sus actividades internas de cada partido político, y de eso nos informan los medios, entonces no podemos evadirnos a eso. Lo que sí tenemos que hacer muy cuidadosos es no inclinar la balanza en un favor o otro. Bien. A ver, señora, tiene usted las dudas respecto a los tiempos. Sí, por ejemplo, los que están aspirando a cargos de diputaciones, senadurías y alcaldías, no, más bien diputaciones locales y alcaldías, ¿hasta cuándo tienen que renunciar, por ejemplo, a un diputado que está buscando ser alcalde, ¿hasta cuándo tiene para renunciar o pedir licencia? Hasta el día de hoy es la fecha límite porque lo que contamos es al día de la jornada, entonces tenemos que, perdón, de pre-campañas y de campañas y el día de la jornada, son los datos a considerar. Entonces, hasta el día de hoy tendrían que renunciar conforme al calendario electoral que tenemos. ¿Los legisladores no están obligados? ¿Cómo? ¿Los legisladores? No, los legisladores que aspiran a ser presidentes municipales no están obligados a renunciar. Pero por congruencia deben de hacerlo, ¿no? Pues bueno, ahí yo no emitiría una opinión porque donde la ley no distingue, pues no tendríamos nosotros que distinguir, ¿no crees? Claro, así es. Elideta, agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. No, al contrario, Gabriel, yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de contar con ese espacio para poder aclarar en la medida de lo posible las inquietudes que se puedan presentar y estoy a sus órdenes. Oye, nada más para finalizar, los tiempos, los spots, el IFES es quien va a definir todo esto, ¿eh? Los spots, mira, ayer, hoy en la sesión que tenemos en un rato más, este, ya vamos a, bueno, no, ayer, perdón, dimos a conocer y hoy ya lo vamos a subir a consejo lo que el Instituto Federal nos mandó ya del pautado de los partidos políticos ya aprobado, que es una propuesta que envió la Comisión de Radio y Televisión y que ya nos los autorizaron conforme a la Constitución, que el IFES quien administra esos tiempos, ya nos autorizan y ya están señalados cómo van los partidos políticos para, este, la, la etapa de pre-campana. Muy bien, el ID, debes dos, ¿eh? ¿Cómo? Dos visitas al informativo. Sí, te las debo, te las debo. Órale, pues, un abrazo. En breve, ándele igualmente, un abrazo para los dos.